¿Te gustaría viajar con tu casa a cuestas y despertarte cada día en un lugar diferente? Somos Alfon y Coral y junto a nuestra mascota Gala vivimos viajando en esta furgoneta camper. En este vídeo te vamos a enseñar cómo es vivir y viajar en ruta. Empezamos la mañana con una duchita antes de seguir la ruta. No será con tanta agua como en una casa convencional, pero sí calentita. Y ahora me toca a mí. Y es que parece que no, pero esta pequeña cabina de 50x50 ya nos es más que suficiente para ducharnos. Eso sí, como veis tenemos que dejar aquí el baño, en la parte delantera dejamos otras cositas que llevamos en el baño como las chaquetas. Y luego lo bueno es que tenemos estas cuerdecitas que nos sirven para atender las toallas. Como además tenemos las fundas impermeables en los asientos, es perfecto. Hola, mirad qué bosque, es una pasada. Sí, hemos venido a este lugar que igual es una de algunas películas. Estamos en Passlewood, muy cerca de Gales. Es un bosque súper antiguo donde encontramos extrañas formaciones rocosas, árboles retorcidos, cuevas secretas y un color verde que lo cubre todo. La verdad que hay rinconcitos súper bonitos, parece que está encantado. Merece la pena este bosque porque es muy diferente a todo lo que hemos visto. Aquí los rayos del sol y la luz del día apenas pueden entrar, parece el típico bosque de cuento. Según cuentan, Tolkien pasaba días enteros aquí inspirándose para contar las aventuras de Frodo y Bilbo Bolsón. También ha sido escenario de la primera trilogía de Star Wars. Mirad este puente, a los que sois un poquito viejunos como yo, ¿no recuerda a los Ewoks? Por todo el bosque encontramos un montón de monedas romanas en los árboles. Y es que este bosque tiene más de 2.000 años. Es un recorrido cerrado y no te puedes salir del camino, pero dura más o menos una hora. El precio de la entrada que hemos pagado entre los dos son de 17 libras, que es algo menos de 20 euros. Y hay packs familiares que están muy bien si venís con niños. Y ahora vamos a buscar un sitio para dormir, que aunque aquí en Inglaterra sea un poquito complicado, lo conseguiremos. Aquí se vuelven locos celebrando el Halloween, pero nosotros vamos a celebrar nuestra tradición, que es comer castañitas. Que encima estas son todavía más especiales que las hemos encontrado del bosque. Así que vamos a usarlas. Utilizamos el tostador y directamente los metemos al fuego. De lo mejor del otoño, sin duda. Están buenísimas. Aprovecharemos que estamos aquí tranquilas para trabajar un ratito y luego llamaremos a la familia. Una de las cosas más difíciles de vivir viajando es tener lejos a la familia y amigos. Por suerte, gracias a las nuevas tecnologías, podemos estar siempre en contacto y hablar a través de videollamada mientras tenemos buena conexión wifi. Al final se nos ha alargado bastante la charla con la familia. Emocionado y bueno, hemos visto un capítulo de nuestra serie. Ahora vamos a hacer la cama y vamos a preparar el nuevo anoche. Lo primero que vamos a hacer es quitar los cojines. Los cogemos y los dejamos todos aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es quitar el pleb. Subimos el colchón para que sea más fácil, quitamos la mesa y la barra. Esto normalmente lo hace Coral mientras yo paseo a gana y es un trato que tenemos ya que a ella no le gusta salir por la noche, sobre todo cuando estamos ahora en el campo y mientras aprovecha y hace la capital. La ropa de cama la guardamos aquí arriba. Esto en realidad es la bajera que teníamos en el sofá cama de nuestro piso. Y la verdad es que nos ha venido genial porque además tiene unas gomas para que se fijen los colchones. Hoy la cabeza toca en la guitarra. Siempre hay que mirar en qué lado de la furgoneta está más alto. ¿Y le faltará? Bueno, no se fijaba. Bueno, a mí antes aún me falta irme de expedición con gala. Seguimos revisando el nivel de aceite y es que tuvimos un problema en el cual se nos mezclaba el aceite con el gasoil, lo cual puede ser muy peligroso. Os dejamos por aquí el vídeo porque es importante si vuestra furgoneta es diésel. Y llegamos a la ciudad de Los Bíceps. ¿Sabéis cuál es? Hemos aparcado en un barrio que parecía bastante tranquilo en Paro Fortnite, pero al llegar hemos visto que con las universidades está bastante a tope. Así que no nos fiamos de dejar a gala aquí en la furgo y vamos a acercarnos al centro a ver qué podemos ver. Como veis por aquí ya hay ambiente de Halloween. Lo de aparcar lejos del centro no solo hace que ahorremos algo de dinero, sino que también descubrimos un poquito más las ciudades y gala se lleva unos buenos paseos. La verdad que hace un montón de tiempo que no estamos por una gran ciudad y nos sentimos un poquito descolocados. Y esto es lo que más le gusta a gala de Liverpool. Llegamos a Albert Dock, que es uno de los sitios más populares de Liverpool, ya que eran las antiguas fábricas y se ha reconvertido como centro de ocio. También vimos paseadores de niños. Además de fábricas reconvertidas en restaurantes, también hay muchos museos. Aunque no hayamos dejado la furgoneta aparcar en el mejor sitio, la verdad que la ciudad vale la pena, nos está gustando mucho. La ciudad está llena de artistas que se ganan la vida tocando en la calle. La mayoría hacen versiones de canciones de los Beatles y así llegamos hasta su estatua, donde había un montón de cola para hacerse fotos con ellos, pero gala se encargó de hacer más amena la espera a los turistas. Hacemos una pequeña parada en un camping farm. Aquí dormir cuesta 30 libras la noche, lo cual se nos va un poquito de presupuesto, pero hemos preguntado si podíamos vaciar aguas y llenar y cuánto nos costaría. Y nos han dicho que es gratis. Eso sí, no hay una rejilla, con lo cual tenemos que usar el cubo y ahora tendremos que movernos hacia la manguera. El cubo este de silicona es totalmente multiuso y nos ha venido genial para situaciones como esta. Lo ponemos ahí y abrimos. No os asustéis, las aguas grises son solo aguas de fregar los platos y de la ducha. Van a parar a un depósito y las vaciamos siempre en un lugar habilitado o en un baño público. La verdad es que nos han tratado genial y estamos pensando incluso en comer aquí, lo que vamos a tener que darnos caña porque esto a las 3 cierra. ¿Por qué se llama una farm? Porque tienen animalitos de granja y bueno, en estos sitios además aprovechan para tener área de autocarablanas. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. Es el primer lugar gratuito y habilitado desde que estamos en Inglaterra. Se puede estar como máximo hasta 72 horas y es para visitar el Parque Nacional. Y como siempre que aparcamos la fulgo salimos a pasear para ver cómo es la zona y investigar con gala. ¡Nos lo enseñamos! El camino es súper chulo y hay que aprovechar estos últimos rayos de sol porque aquí en Inglaterra nunca se sabe y la verdad es que la previsión meteorológica no es muy buena. Mirad qué chulo el canal que hay al ladito. Bueno, creo que hemos acertado, ¿no? Con el paseo. Chicos, necesitamos vuestra ayuda. Y es que cuando salimos de viaje pensábamos hacer un directo cada mes. El problema es que, bueno, entre que nos está costando buscar sitios tranquilos y que la cobertura es malísima en Inglaterra, nos está siendo imposible. La semana que viene vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas donde contestaremos todas las preguntas que os interesen. Pues, ¿por qué vivimos en furgoneta? ¿Cómo salió la idea? ¿De qué vivimos? Lo que queráis saber. Lo que sí que vamos a hacer es una story en Instagram donde ponemos una cajetilla de preguntas y ahí preguntáis lo que queráis. Nosotros lo recopilamos y lo decimos en el vídeo. Y bueno, y los que no estáis en Instagram también podéis dejarnos un comentario en este vídeo. Que lo recopilaremos igual e intentaremos contestarlo todo.